Bueno, nos tocó ponerle nombre al programa para asegurarnos de que fuéramos puntuales. Esto se llama 10 y 10 y es un experimento que tenemos aquí en la redacción del tiempo y particularmente en la redacción de Tecnósfera. Un programa, entre comillas, de televisión, pero orientado hacia el tema de la tecnología y transmitido, por tanto, por internet. No sabemos cuánta gente lo vaya a ver, son las 10 y 10 de la noche y muchos ya deben estar o durmiendo o preparándose para dormir, pero precisamente esa es la idea. Si usted tiene 10 minutos a esta hora y después otros 10, nuestra propuesta es que nos acompañe y hablemos de muchas cosas y para eso estamos hoy aquí en compañía de, nada menos que, de la primera persona a la que le contamos que teníamos la idea de hacer este programa, don Felipe Botero, que es la cabeza de despegar.com en Colombia. Con él estaremos hablando más adelante, pero por ahora vamos a utilizar los primeros 10 minutos del programa para hacer un balance de las noticias más importantes de la tecnología en la última semana y pues comencemos con una que yo creo que toca a muchos, particularmente a los que vivimos en ciudades como Bogotá y es la pésima, pésima semana que tuvo Uber. ¿Usted se ha visto noticias de lo mal que le ha ido a Uber en estos días? Sí, totalmente. Pues resulta que Uber, si lo piensan, o sea, si usted piensa que Warren Beatty tuvo una mala semana, piense cómo le fue a Uber. Hubo protestas en Roma y en Ciudad de Guatemala. El departamento de Puerto Rico les creó un mapa de zonas en donde pueden funcionar. Hoy en día si usted llega al aeropuerto de Puerto Rico no puede pedir un Uber para que lo llegue al hotel porque hasta allá no llega a la zona. Y encima de todo, Google, a través de una compañía que compró, perdónenme, esto no es televisión, así que lo voy a decir en términos con lo que les esclavó una demanda, básicamente en donde los acusa de robar algunas de sus tecnologías. La empresa con la que Google, otra hora Google Car, está tratando de hacer automóviles sin conductor, demandó a Oro, que es parte de Uber, y los acusó de violación de patentes y de robo industrial. A eso súmele, que yo creo que es lo peor, el pésimo manejo que le dieron al tema de la denuncia de acoso sexual y discriminación de una ex empleada que se fue de la compañía, publicó en su blog una denuncia que dice no le atendieron en la compañía y la respuesta de la firma fue lenta y fue probablemente insuficiente. En estos momentos ya ha ocurrido algo que no ocurre muy a menudo y es que el propio fundador de la empresa ofrezca en una reunión en sus instalaciones disculpas por la pobre gestión que se le dio a este tema. Así que quería comenzar por eso, una muy mala semana para Google, vamos a estar pendientes de qué pasa, porque el tema con Uber nunca ha sido el servicio, el tema con Uber es la cultura empresarial y esa cultura empresarial a mucha gente le produce desconfianza. Esta es una oportunidad de la empresa para cambiar ese rostro, pues ojalá la aproveche. Bueno, don Felipe, pero hay otro tema importante esta semana, que usted sabe cuál es. Pues claro que el Congreso Mundial de Hawaii. Por supuesto, se inauguró hoy, pero todo el fin de semana tuvimos noticias del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. ¿Usted por qué no está en Barcelona? Es totalmente su target. No estamos porque tenemos un compromiso local con Anato, que esta semana es la vitrina turística, que es un evento muy grande, pero estamos haciendo el seguimiento del evento mobile, porque para nosotros es fundamental lo que está ocurriendo ahí. Obviamente hay gente de la compañía ahí muy atenta a lo que está pasando. Bueno, de eso vamos a hablar también en su momento de la vitrina, pero por ahora, Mobile Congress de Barcelona. Aquí en Tecnose hemos cubierto los principales lanzamientos en lo que tiene que ver con dispositivos. En una charla con los periodistas de la redacción decíamos que es muy disiente de la industria y de lo difícil que resulta echar hacia adelante que las principales novedades este año haya sido echar para atrás. O sea, vimos otra vez a BlackBerry, vimos otra vez a Nokia y a Nokia con el 3310. Y es interesante porque habla de que no todos los teléfonos tienen que hacerlo todo. O sea, ¿qué piensas del 3310? ¿Sí se lo compraría? Pues yo creo que a veces uno ve, y creo que es una tendencia, que a veces uno ve como que gente que tiene dos teléfonos y que uno quiere que sea más familiar o algo así, y en últimas no necesita, digamos, todos los servicios de dos smartphones. Yo creo que en últimas eso puede ser una salida. Creo que es un dispositivo que se vendió mucho en el pasado y que está bueno, y que además tiene otras cositas como que está para los golpes, ¿no? O sea, resistente a los golpes, es más sencillo. Creo que puede ser un experimento interesante que le dé a gente un servicio que está buscando cierto perfil de personas, que lo complemente bien con lo que es un smartphone que obviamente tiene todos los servicios y todo su conexión 3G, 4G, y en este tenga un tema más de utilidad, con los dos elementos clave que están vendiendo, lo de la batería y lo del tema de... La batería es un dispositivo de la marca que a mucha gente le resulta importante. También el elemento nostálgico no se debe subestimar. En una frase que les voy a repetir a menudo, jóvenes, esto no es televisión, así que si quieren, hagan sus preguntas, obviamente estamos usando el numeral 10 y 10, pero si las hacen aquí en Periscope, pues las vamos a ver, aquí los estamos siguiendo. Gracias a eso nos damos cuenta de que curiosillo dice Snake, sí, un distintivo es ese jueguito, parece mentira. En Tecnósfera en estos momentos tenemos un video de nuestro periodista Camilo Peña, que está en Barcelona jugando Snake ya con el 3310, que es una experiencia que por lo menos le tiene que remover a uno la nostalgia. Y decía antes, se me olvidó el nombre, pero creo que era Javier González, que la va a romper en ventas. Sí, el 3310 tiene una buena perspectiva comercial, pero también tiene un problema que no es menor, y es que como es 2G, en muchos países desarrollados ya no tiene redes para funcionar. Así que obviamente será en mercados menos desarrollados en donde Nokia trate de ponerlo, pero eso está bien, que sea un teléfono distinto para un mercado distinto y que no entra a competir con los mismos actores de siempre. Hablando de los mismos actores de siempre, la gran deuda del Mobile Congress de Barcelona evidentemente es la presentación de un dispositivo, de un teléfono de Samsung. Samsung presentó tabletas, pero retrasó el lanzamiento de su S8. Yo les voy a confesar que puede ser perfectamente el teléfono que más anticipo yo este año, básicamente por lo que representa, por el daño terrible que sufrió Samsung el año pasado, pero sobre todo por la posibilidad de que todas las cosas que nos gustaban del Note 7 estén ahí metidas. Y por una cosa de la que vamos a tener que seguir hablando aquí y en Tecnósfera, que es su asistente de voz. Si nos cumplen las promesas, es una cosa como no se ha visto. Es de los mismos creadores de Siri, pero mucho más evolucionado, con capacidades contextuales. Puede que la lucha de este año no sea tanto en hardware, que más o menos sabemos qué esperar, sino en software. Así que es interesante. Y finalmente vimos a Huawei presentar el P10, la evolución de uno de sus mejores teléfonos, y su nuevo buque insignia. Tenemos un especial multimedia sobre todos los lanzamientos del Mobile Congress, así que los invitamos a que entren a Tecnósfera, a eltiempo.com.tecnósfera, y lo vean. ¿Qué horas son? 17. Listo. Tenemos tiempo para otro tema antes de ponernos a hablar de nosotros, y es, hay una red social que cubrimos este domingo en el tiempo, que le propone a la gente que se unan no por las cosas que les gustan, sino por las cosas que odian. ¿Usted qué odia? Uy, yo creo que, de las cosas que odio, que las motos se atraviesen en los trancones por la mitad de los, es peligrosísimo. Bueno, pues si usted tiene un odio, y la mayoría de nosotros tenemos odios muy bien definidos, usted puede entrar a esta red que se llama Hater, llena rápidamente un perfil, como en cualquier otro lado, y empieza de una lista muy larga a seleccionar las cosas que usted odia. Yo odio la impuntualidad, yo odio los mimos, yo odio los borrachos, yo odio el vallenato, aunque no estoy seguro de que el vallenato tenga una categoría en esta red que todavía funciona solamente en inglés. El caso es que después de eso, la red sortea a la gente que tiene los mismos odios que usted, y ahí, como en Tinder, usted empieza a mirar con quién quiere relacionarse. Malagón DF, dice, y las bicicletas por las calles de los carros. Es un odio que ahí los puede unir. Yo odio a él González, dice, yo odio a Apple muy caro. Y con eso la gente puede decidir, como en Tinder, salir a tomarse una cerveza, a rumbear, a conocer a alguien, pero sobre la base de las cosas que odian, es sin duda un ángulo interesante para una red social que busca ser diferente a las demás. Bueno, yo no tengo muy claro cómo va a funcionar la estructura de aquí en adelante, pero dado que ya son las 10 y 20, les voy a explicar por qué el programa se llama 10 y 10. Se llama 10 y 10 por una razón, y es que si bien comenzamos a las 10 y 10, lo vamos a partir en dos bloques, cómo no, de 10 minutos. Y al hacerlo, vamos a dedicar el segundo bloque al invitado. Yo no sé qué tan fácil sea conseguir personas de primera línea de las empresas de tecnología en Colombia que estén dispuestas a venir a que las entrevisten a las 10 de la noche, pero don Felipe Botero es uno de ellos. Y si usted llegó tarde, le recuerdo, él es la cabeza de despegar.com en Colombia y le agradecemos sinceramente y este programa se considera ya en deuda con usted por venir a seguirnos nuestras locuras. Entonces, yo le decía además que le agradecía porque nosotros no venimos a hablar propiamente de despegar, aunque evidentemente sea su empresa, que se describe creo que con toda razón como la agencia de viejas más grande de Latinoamérica, sino precisamente por su conocimiento, vamos a hablar de lo que es el lugar y el momento en el que se encuentra ahorita el comercio electrónico y particularmente lo que tiene que ver con turismo. Entonces, desde la última vez que usted y yo hablamos, que fue hace como un año, ¿Usted cree que el negocio ha mejorado, que las perspectivas de crecimiento se han cristalizado? ¿Cómo ve el momento que vive el e-commerce y especialmente el e-commerce turístico en estos momentos? Totalmente. Bueno, antes gracias por invitarnos. Nos encanta estar aquí a la hora, como hablamos, donde la gente nos está viendo. No tiene mucho sentido salir a las 3 de la tarde en un horario donde no hay personas que nos vean. Entonces, gracias por estar aquí. Vamos a venir las veces que nos inviten. Y sí, porque al final Despegar se considera más una compañía de tecnología trabajando en una industria que hoy en día es el turismo, pero con nuestro ADN de tecnología por dentro. Sí, definitivamente está creciendo mucho. Yo creo que los crecimientos que estamos viendo a nivel de Latinoamérica hablan de un momento muy interesante de la explosión del e-commerce y sobre todo en el marco del congreso que estamos viviendo hoy en día. Particularmente el último año y los últimos dos años se ha venido explotando mucho el crecimiento de mobile. Entonces, la industria del e-commerce y en general en Latinoamérica, en Colombia, los números dicen que todavía representa alrededor de un 30% de la industria lo que se vende online. Y hay países más desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, donde ya estos números llegan a 50, 60, 70% de penetración. Con lo cual pensamos que hay un gran potencial que va a seguir pasando y va a seguir creciendo. Y por una razón muy sencilla. Yo creo que la gente ya... La primera razón es la practicidad. La gente lo puede hacer desde su casa y hoy en día, como estamos viendo más desde un teléfono, desde un smartphone. Y lo que venimos desarrollando muchos es empezando a tener más contenido, más diversidad, digamos, de la oferta que se puede encontrar en un marketplace como el nuestro. Antes de seguir con mis preguntas, les voy a recordar que estamos en Periscope para que ustedes puedan hacer preguntas. Está aquí el country manager de la mayor agencia de Internet. Entonces, hagan sus preguntas. Como dice John Benavides, el hombre sabe. Y por eso las preguntas no tienen todas que ser específicamente sobre e-commerce. Aprovechen para preguntar lo que les interese. Sin embargo, como usted acaba de hacer una mención sobre móviles, que es evidentemente un tema que a mí me interesa más en esta semana que estamos en el Congreso Mundial, es muy interesante saber qué porcentaje del tráfico de despegar pasa por móviles. Y sobre todo, si ese tráfico sí se traduce en transacciones. Sí, cada vez más. Hoy en día estamos teniendo alrededor de un 50% de las búsquedas a través de dispositivos móviles. Y este número creció de más o menos 12% hace dos años a ya 50%. O sea, está acelerándose muy rápido. Y las transacciones, digamos, las personas que están comprando representan hoy en día aproximadamente 20% de nuestras ventas. Y algo que es interesante mencionar es que no estamos hablando solo de app. La compañía aquí se dio cuenta que el tema también tiene que ver mucho con el responsive. Hoy en día estamos en este debate de las aplicaciones que todo se volvió aplicación y hay una explosión de aplicaciones, con lo cual vemos que a veces la gente la descarga, pero también ocupan espacio. Entonces, muchas veces cuando te sale el aviso de oiga, usted tomó la foto o quiere tomar un video y está en su fiesta y necesita espacio, muchas veces empezamos a sacar aplicaciones que luego podemos descargar. Entonces, para nosotros es tan importante el tema de la aplicación que obviamente consideramos que permite una relación uno a uno con nuestros clientes, pero también lo es igual de importante el tema responsive. Y creo que las compañías, un mensaje para las compañías de tecnología que estamos aquí es Paren Lebo la San Responsive porque nosotros vemos una tendencia, vamos a ver qué pasa, pero estamos entendiendo que hay una tendencia que probablemente va a terminar ganando un poquito la batalla, el ambiente responsive, sobre todo por lo que está pasando con Android. Y si somos capaces de que la tecnología responsive parezca o aparentemente estamos tratando nosotros de trabajar ahí, sea el mismo ambiente de la aplicación, seguramente va a ser mucho más asequible a muchas más personas. Ok, les voy a hacer una confesión. Cuando uno comienza un programa que se llama 10 y 10, porque arranca a las 10 y 10 de la noche, tiene dos segmentos de 10 minutos, no puede evitar tener miedo de que lo vean 20 personas, es decir, 10 y 10. Ustedes, los 50 que nos siguen acompañando desde que comenzamos, les voy a dar un regalo y es hacerle a Felipe una pregunta que yo sé que él puede contestar mejor que alguien y es, si yo quiero verdaderamente aprovechar las posibilidades de una plataforma como Despegar para conseguir lo mejor y lo más barato, ¿qué consejo me puede dar usted de cómo hacer la compra? Pues mira, lo que aconsejaría y no es porque quiera hacerle publicidad a la compañía, es algo que muchas veces nos da miedo a los usuarios y es inscribirse. Cuando uno se inscribe y cuando uno muchas veces se va de eso porque dice, oiga, le quiero mandar notificaciones y me dice, no, 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 que no me manden porque me van a llenar el correo de cosas, realmente hacemos un esfuerzo por mejorarle las búsquedas a las personas y en viajes esto pasa mucho, uno entra a una búsqueda el día X, en un momento se encontró y busca y le aparecen unas tarifas y a veces no se decide a comprar porque a veces tiene miedo y dice, bueno, de pronto a la medianoche se caen las tarifas de las aerolíneas o las reservas, ahí puedo encontrar algo mejor, nosotros hacemos ese trabajo por el usuario y realmente le empezamos a notificar el vuelo que usted estaba buscando a Medellín o a Cali y abajo de precio para las fechas que usted buscó, si compra en paquete le agregamos un hotel, entonces, el mejor consejo que podría dar es que se inscriban porque van a tener una opción. Bueno, pero yo quiero más como la trampita, como el truco del profesional, o sea, compro todo empaquetado o compro pasaje aparte y hotel aparte, ¿cuál es la mejor hora? ¿cuál es el mejor día? Hoy en día tenemos una una promesa digamos de servicio a los clientes y es que mientras más productos agreguen a lo que llamamos nosotros el carrito, que muchos le dicen paquete, nosotros le llamamos el carrito, va a generar un ahorro, ¿por qué? porque nosotros por detrás estamos haciendo un esfuerzo de que si la persona nos compra más de un producto, estamos sacrificando algo de nuestro margen para que le salga más barato que si los buscara individualmente, entonces, en definitiva, comprar el paquete sí es cierto que funciona. El mito que es una realidad de que después de la medianoche aparecen, es porque muchas aerolíneas las reservas se vencen a la medianoche y los robots tumban las reservas a la medianoche, entonces, después de la medianoche seguramente... O sea, si es cierto. Si es cierto que las aerolíneas a medianoche los robots mantienen las reservas por un tiempo y a esa hora se caen muchas de las reservas, entonces, puede que se liberen sobre todo en vuelo se liberan sillas que pronto estaban en promoción y que cuando busqué el día ya estaban las costosas y puedo tener la suerte de que medianoche alguien no se decidió, no concretó la compra y se cayó y vuelve ni activo. Entonces, John Benavides que estaba preguntando cuáles son los horarios, ahí ya lo tiene, unos minutos después de medianoche por si acaso se liberan reservas. ¿Y hay algún día especial como para los descuentos? No, los días realmente no hay mayor variación, lo que sí es estar pendiente de las promociones, nosotros hacemos muchas promociones, hacemos los night sale que son, que son, también damos descuentos de 5 a la tarde a 12 a la noche en algunos momentos en algunas semanas del año, hacemos descuentos también por la aplicación, hace unas 3 semanas estuvimos en nuestra App Week y estamos trabajando cada vez más con los aliados financieros, con los bancos y con las franquicias que aportan su parte para fidelizar también a los clientes y es bueno aprovechar muchas veces los descuentos que vienen de un banco o del otro que nosotros tratamos de sumar los que más podemos para que la gente realmente ahorita que hay un dólar un poquito más arriba desde el año pasado somos conscientes de que un viaje necesita financiación muchas veces y tratamos de apoyar al viajero para que le faciliten un poco la compra. Para enfatizar un poco lo del agradecimiento por su presencia aquí don Felipe no solo vino aquí a las 7 de la noche sino que mañana va a estar aquí a las 7 de la mañana porque tenemos precisamente el desayuno con el que se lanza y se presenta la vitrina turística de Anato. Hablemos un poco de qué es eso y qué expectativa tienen ustedes. Pues la vitrina indudablemente es un evento muy grande que hace la Anato donde se reúnen muchos de los actores de la industria se hacen muchos negocios vienen distintos de turismo proveedores aerolíneas entonces es un gran encuentro del turismo y un intercambio muy interesante para que se generen negocios. Nosotros lo que hacemos es estar abiertos básicamente para ver cómo podemos ampliar nuestra oferta y este año vamos a tener algo que es un punto focal en nuestro stand que tiene que ver con la tecnología mobile. Vamos a tener ahí una simulación de nuestra aplicación para que la gente entienda y sobre todo los socios de negocio que vienen a nosotros entiendan que esto es una tendencia que está pasando que ya está pasando de moda el comprar por un site que con nosotros tienen una ventaja digamos de negocio y es que podemos hacer cosas por mobile a veces los proveedores dicen no pero es que si lo hago con todo el mundo y no sé qué y esto es una forma de segmentar también a los clientes es muy interesante y vamos a darle mucha fuerza a hacer entender a nuestros aliados comerciales que mobile es el canal del futuro y que estamos convencidos de que por ahí hay un crecimiento interesante de negocio. Dos preguntas para terminar John Benavides dice cuál es el alcance de despegar en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las ofertas de hoteles y agrolineas o sea y ustedes qué hacen qué responsabilidad tienen qué manejo le dan nosotros somos básicamente un intermediario con el producto de un proveedor y esto lo que hace digamos es que en ocasiones por ejemplo voy a poner el ejemplo típico que nos pasa está haciendo mal clima en Bogotá cierran el aeropuerto y se generan reprogramaciones de 10 vuelos de avión o de cualquier aerolíneo o de la ANO o de alguna aerolínea entonces nosotros tenemos que entrar a trabajar de la mano del proveedor a reacomodar a todas esas personas entonces el cumplimiento depende un poquito de lo que le pasa al proveedor nosotros somos bastante exigentes con los proveedores de que nos cumplan de nuestros propios indicadores lo que podría decir es que tratamos de que la compra salga bien a la primera y tenemos un 98% de estadística de que la compra sale bien a la primera o sea si todo está bien y la persona digamos tiene cupo en el banco y todas las cosas es una compra limpia donde en segundos la persona obtiene su voucher y si es un reto digamos en servicio pues venta de con los proveedores trabajarlo de la mano para que podamos tener la respuesta la mejor respuesta a los clientes ok y pregunta Javier González en que se diferencia despegar de perdón que lo diga tantísimas otras opciones que hay para comprar los pasajes o los hoteles en internet yo creo que la diferencia precisamente viene de la tecnología que son cosas que uno va viendo en el site la personalización es una de ellas como hablábamos hace un rato la oferta cada persona que va haciendo sus búsquedas luego se le va puliendo a través de un poquito de inteligencia artificial la búsqueda que está haciendo vamos fidelizando la compra del que entró una vez luego le estamos poniendo incentivos para que compre y la practicidad del sitio yo creo que es uno de los sitios donde en dos pasos en dos clics se compra un tiquete aéreo en cuatro clics se compra un paquete de tres productos y la velocidad también y la estabilidad de la tecnología es el único sitio donde en un paquete turístico todo está automatizado y uno recibe los vouchers en menos de 30 segundos en su correo de hotel vuelo carro traslado eso hace la diferencia bueno y ya para terminar porque pues pesa el cansancio y el sueño usted tiene que madrugar yo también y los 50 ya no son 50 yo quiero preguntarle por un concepto que a usted lo debe inquietar y es el de la desintermediación si la tendencia es que cada vez es más fácil ir directamente a las marcas donde quedan los retailers y donde quedan los servicios como despegar en la proyección de esta industria nosotros sabemos que digamos es una tendencia grande sin embargo cada vez trabajamos por ir un paso más adelante tecnología es como la de mobile y sobre todo vuelvo al insisto el tema tiene que ver con tecnología y la estabilidad que genera la tecnología nosotros vemos mucho y hacemos pruebas lo que toma en tiempo lo que toma en pasos comprar en un site directo de un proveedor a comprarlo nosotros sabemos que somos superiores en ese tema de que es más práctico es más fácil comprar ahí y lo otro que hacemos es poner toda la oferta en un mismo sitio y tratar de romper un poquito ese mito de que si yo compro por separado voy a la aerolínea y es más barato y luego cojo directo la página del hotel y va a ser más barato realmente lo que estamos haciendo la promesa con el paquete y con la compra del carrito la gente puede hacer la prueba y se va a sorprender yo tengo amigos que me dicen oiga hice la prueba que me dijo y efectivamente me salió más barato que ir a la página de cada uno y obviamente el tema también es de tiempo hacer las búsquedas por cada uno de los sitios requiere mucho más tiempo y esfuerzo hacerla toda en un solo sitio y como es nuestro va a salir mucho más rápido y con un precio que pensamos que es bastante competitivo comparado con hacerlo en cada uno de los sitios de los probadores bueno Felipe pues muchas gracias podríamos seguir hablando mucho más hay muchos temas que podríamos explorar pero prefiero apostarle a una segunda visita y honrar un poco lo de mantener este programa en su duración ideal les agradezco a ustedes por participar de este experimento a Felipe Botero Castellón Country Manager de despegar le agradezco de nuevo por estar aquí y en ocho días Dios mediante estaremos otra vez a las diez y diez muchas gracias muchas gracias